Mil millones de euros. Esa es la cifra que ilustra un artículo en el diario Sport en el que profundizan sobre el modelo de negocio del Real Madrid, sobre el modelo de negocio que ha implantado Florentino Pérez en el Club Blanco. Han llegado años tarde, muchos años tarde, pero se han dado cuenta que, sorprendentemente, el modelo de negocio que brilla y que tiene éxito no es el del Joker, sino el de Florentino Pérez. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Me siento raro, me siento... no sé, tengo ahí una mala sensación dentro del cuerpo, no sé si es que estaré cogiendo un virus, una gastroenteritis, una gripe o lo que sea, pero he leído un artículo del diario Sport y no me ha parecido una aberración. Ya os digo, a lo mejor es que es lunes y los lunes empiezo de otra manera, no estoy tan lúcido como otros días, he estado el fin de semana de viaje y apenas tanta carretera para un lado o para otro, no sé qué, directo de ayer de dos horas, pues está un poquito más cansado, estoy un poco más cansado de lo habitual. Pero me he encontrado, repito, con un artículo en el diario Sport que, claro, te pones a leerlo y ves que hay cosas coherentes y dices, a ver, lo primerísimo que he hecho es, estoy en Sport, he subido un poquito para arriba y estaba en el diario Sport y digo, joder, os habrán equivocado, os habrán, y estará despedido la persona que ha escrito esto, pero bueno, que lo vais a entender mejor ahora porque hay algunas cosas en las que evidentemente no estoy de acuerdo, pero el grueso del artículo, que más que un artículo de opinión o tal es casi un artículo de investigación, entre comillas, o un reportaje también, entre comillas, o sea, es más, la sensación de que en Barcelona ya empiezan a valorar, como debe ser, el hecho de que Florentino Pérez ha construido, está construyendo un proyecto que más allá de lo deportivo va a tener un rendimiento extraordinario en lo económico, que es algo que, por ejemplo, en Barcelona ni sueñan teniendo a un pirómano como Joan Laporta en el palco del Spotify Camp Nou de Frankfurt, Rosalía, Motomami, Gijantes, Gerard Romero, Vinicius Jr. Aquí tenéis el artículo, el Real Madrid revoluciona su negocio y busca superar la barrera de los mil millones en ingresos. El equipo inicia una nueva etapa de crecimiento en su objetivo de convertirse en la primera entidad milmillonaria del planeta fútbol. El plan pasa por convertir en el estadio Santiago Bernabéu, o como convertir el estadio, es que está fatal escrito, Santiago Bernabéu en un centro de entretenimiento y atraer a una generación de futbolistas llamada a atraer, joder, madre mía, qué barbaridad, más patrocinadores. Esto que lo firman Javier Izquierdo y Marc Melchén lo vamos a ir desmenuzando poquito a poco. Empiezan así, con este primer párrafo. El Real Madrid se prepara para arrancar una nueva era en términos de negocio. Lo hace de la mano de un estadio del siglo XXI que ha de facturar tanto o más que el equipo de fútbol, pero también de su nuevo futbolista icono, Kylian Mbappé. Con esta operación, Florentino Pérez vuelve a sacar el manual que usó en los años 2000 para relanzar el negocio del club con los galácticos y que previamente utilizó Santiago Bernabéu. La receta clásica del fútbol cuando no había ni televisión ni internet. Las grandes estrellas atraen al público al estadio. Eso hace crecer los ingresos y da más capacidad para continuar atrayendo a marcas. Una cuestión no menor dentro del ambicioso plan del presidente blanco que ambiciona superar los 1.000 millones de euros en ingresos ordinarios este año. Siete veces más que cuando accedió por primera vez al cargo en el año 2000. Esta fórmula, representada entonces por David Beckham y ahora por Mbappé, incluye en la actualidad varios factores multiplicadores. A diferencia de lo que sucedía en aquella primera etapa, la audiencia ya no está solo en el estadio y ante la televisión. Sino también en unos entornos digitales donde la nueva generación de futbolistas madridistas se mueve con soltura. Y ahí es donde la entidad ve la nueva oportunidad para conseguir un objetivo que viene explicitando de forma sistemática en su memoria anual desde hace más de 15 años. Hacia el futuro, la potenciación de la imagen del club a través de la inversión en grandes jugadores y la expansión internacional continúan siendo factores fundamentales para mantener la capacidad competitiva del club y su posición de referente en el fútbol mundial. Bueno, hacemos la primera pausa. Estoy más o menos de acuerdo con lo que se expone en estos primeros párrafos. Ahora, hay un ligero matiz. David Beckham, que es un jugador al que adoro, del que guardo un gran recuerdo y que fue un profesional intachable en el Real Madrid, pese a lo que se decía cuando llegó, que parecía que era una diva, una estrella del pop, no, no, aquí fue el mejor profesional casi que ha habido, no el mejor jugador, pero de los mejores profesionales que ha habido en la historia reciente del Real Madrid, no llegó en el punto en el que llega Kylian Mbappé. Es decir, Kylian Mbappé no sé si moverá más o menos que David Beckham. Es difícil mover lo que movía David Beckham en aquellos años. Es verdad que todo ha explotado mucho, que ahora se mueve más dinero que antes, que evidentemente en cuanto a números con Kylian Mbappé habrá más ceros que con David Beckham, pero claro, habría que poner el contexto. No es lo mismo 2024, evidentemente, que principios del siglo XXI donde Florentino había explotado todo el tema de los galácticos y el mundo del fútbol se estaba moviendo hacia ese terreno, ¿no? Entonces, es diferente. Pero, aparte de eso, al Real Madrid llega una empresa en sí mismo, que es Kylian Mbappé, que es un jugador de fútbol, pero es muchísimo más todo lo que engloba a Kylian Mbappé, marcas, patrocinios, dinero, televisión, etcétera, etcétera. Y considero, y aquí creo que vamos a estar todos de acuerdo, que a nivel futbolístico el potencial de Kylian Mbappé es mucho mayor que el de David Beckham. Beckham ya había tenido sus mejores años en Inglaterra, ya había jugado su mejor fútbol en el Manchester United, en el Real Madrid tuvo buenas tardes, pero no fue ni mucho menos lo que puedes esperar de Kylian Mbappé, que es un jugador al que si le respetan las lesiones puede ser un jugador histórico dentro del Real Madrid y lo puede llevar a la consecución de alguna que otra Copa de Europa, cosa que con David Beckham pues no tenías esa sensación, ¿no? David Beckham sí que fue ese fichaje estratégico de Florentino para dar el salto definitivo al tema de los ingresos multimillonarios, las marcas y tal, pero con Kylian Mbappé se te junta eso y también lo futbolístico, que claro, parece que no se le da importancia, pero en realidad es la parte troncal de todo esto. Florentino le ha dado la vuelta al tema de los galácticos. ¿Sigue fichando galácticos menos que antes? Sí, pero los sigue fichando. Ahora son galácticos que todavía están por vivir su mejor momento como futbolistas. Antes no, Ronaldo Nazario ya había vivido su mejor momento, David Beckham ya había vivido su mejor momento. Zidane es el que había vivido parecía su mejor momento, pero nos regaló grandes años en el Real Madrid. Luis Figo, yo tengo la sensación de que había vivido su mejor momento, aunque su primera temporada en el Real Madrid es escandalosa, ¿no? Entonces, ahora no, Judith Beckham, que os voy a contar. Kylian Mbappé ha firmado grandes temporadas en el PSG, pero te queda la sensación de que va a vivir su mejor etapa en el Real Madrid. Por eso digo que le ha dado una vuelta, Florentino Pérez, a todo esto. Seguimos leyendo el artículo del diario Sport y dice, En la última temporada, el equipo blanco generó 656 millones de euros por la parte comercial, el 84% del negocio ordinario total del club. Para este año, su objetivo era alcanzar los 940 millones, aunque todo apunta a que ha podido rebasar ya la barrera de los 1.000 millones tras ganar una Champions que no estaba presupuestada. Su principal fuente de ingresos es la publicidad y la venta de merchandising, que aportaron a las arcas blancas casi 330 millones en 2022-2023, el 14% más que un año antes. El estadio, en cambio, ha continuado muy anclado en los 150 millones todo este tiempo, de ahí que la llegada de Mbappé cobre aún más sentido en el plan para situar el Santiago Bernabéu en el centro de la industria a nivel mundial y que sea un elemento más de su promoción como recinto de entretenimiento. Hablan aquí de grandes aliados. Si con los galácticos se doblaron los ingresos por socio y estadio, hoy Florentino Pérez cree que puede repetir la jugada, con aliados que ya no solo calzan botas, sino que cogen el micrófono y responden con otros nombres como Taylor Swift, Duki y Karol G. En su presupuesto para la 2023-2024, aspiraba a facturar 317,9 millones a través del estadio, lo que le situaría como la segunda línea de ingresos del club, no muy lejos de los 340,3 millones que confía por todo su negocio de marketing a cierre de temporada. De consolidar su plan, quedará muy lejana en las urgencias económicas que vivía el club en el 2000, cuando Pérez llegó a la presidencia. Entonces, y con el fichaje de Luis Figo como carta de presentación, el empresario salvó las finanzas madridistas con la operación de recalificación de la antigua ciudad deportiva. El Real Madrid ingresó unos 500 millones por aquella operación, lo que le sirvió para saldar las deudas que más le apremiaban y empezar su estrategia de firmar estrellas de primer nivel para empezar a potenciar los ingresos. Jugadores que cumplían esa dualidad de fútbol y negocio que sigue buscando dos décadas después. El fichaje de Mbappé es un ejemplo más. En aquel momento, el presidente blanco calificó a su club como un enfermo grave en términos financieros y llegó a decir que transformarlo en sociedad anónima deportiva sería lo más fácil. Pero en pocos años, la situación dio un vuelco total. Mientras llegaban Zidane, Cristiano, Beckham y luego aparecieron marcas como Siemens, BenQ y Beguín. Y también comenzaron las giras por Asia, viajes muy rentables para las finanzas de la entidad. Me preocupaba, repito, lo de estar de acuerdo con lo que ponía en su mayoría sport porque creo que es un, yo que sé, está bastante bien metido el bisturi. Han puesto lo de la recalificación de los terrenos para soltar ahí la pullita, como si el Real Madrid fuera lo que, o sea, es lo que es por la recalificación de los terrenos. Pero bueno, se lo vamos a perdonar. Ahora, hay que entender una cosa que habla muy bien de Florentino Pérez. Florentino Pérez no ha presupuestado, o sea, las dos últimas Champions que han ganado el Real Madrid, 2022 y 2024, no estaban dentro del presupuesto. Que es bastante diferente a lo que ha hecho Joan Laporta. Es decir, Florentino Pérez siempre ha sido un presidente responsable. Una gestión modélica. Lo vivimos en los tiempos de la pandemia, donde todos tuvieron muchas urgencias, todos lo pasaron mal. Y el Real Madrid no es que saliera indemne, es que salió más fuerte. Esto me suena a aquella pancarta política que se utilizó durante varios tiempos, saldremos más fuertes, tal. Pues Florentino Pérez sí que lo hizo real en ese sentido. Florentino vivió al día y no presupuestaba. Y el Real Madrid es un equipo que puede, o es favorito para ganar la Champions, pero nunca entró en el presupuesto a ganar ni la decimocuarta ni la decimoquinta. En cambio, Laporta, que tiene un club hecho trizas y que está en descomposición, en mucha parte por su culpa, te presupuesta todos los años cuartos de final. Cuartos de final, cuartos de final. ¿Cuál ha sido el problema? Que solo ha llegado un año a cuartos de final. Entonces, parte de esos millones que él había presupuestado se han ido por el sumidero al no cumplir con el objetivo deportivo. Porque la gente tiene que entender que en la industria del fútbol, el tema deportivo y el tema económico van mucho más ligados de lo que parece. O sea, tú necesitas un buen rendimiento deportivo para que también crezca lo económico y luego que esto vaya un salto detrás de otro. Es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú tienes un buen rendimiento deportivo, vas a tener un buen rendimiento económico. Y si tienes un buen rendimiento económico, también lo tendrás en el deportivo porque tendrás mejores fichajes, mejores salarios, mejor proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay tanta diferencia ahora mismo entre Barcelona y Real Madrid. El Madrid tiene un gran proyecto deportivo que es ganador. Eso le permite tener también más ingresos, más allá de lo que ha construido Florentino Pérez con el nuevo estadio, que es una máquina de hacer dinero. Y al final, pues puede fichar a Beningham, puede fichar a Mbappé, sigue girando las ruedas, sigue ganando títulos. Y el Barcelona no tiene proyecto, no tiene dinero, no tiene títulos. Desde que se fue a Negreira ha ganado solo una liga de las últimas cinco, creo. Entonces, todo le cuesta un poquito más. Volvemos al artículo y lo finalizamos. Hablan del gran salto en el Real Madrid. En esa primera fase de expansión, el Real Madrid pasó de unos ingresos de 138 millones en 2000-2001 a 351 millones en 2006-2007, el último curso de la etapa galáctica. En ese periodo, el valor del patrocinio de la camiseta se multiplicó por cuatro y los ingresos comerciales pasaron de 38,6 a 122,9 millones. La facturación del estadio pasó de menos de 50 a estar rearondando los 100 millones sin que se hubieran añadido más asientos al Santiago Bernabéu. Y en un momento en que cada club negociaba individualmente sus derechos de televisión, estos prácticamente se dispararon hasta alcanzar los 116 millones de euros. Tras un breve periodo de impas, la llegada de Cristiano Ronaldo en 2009-2010 permitió reactivar la maquinaria cara a los siguientes ciclos comerciales y audiovisuales, llevando los ingresos del estadio por primera vez a superar los 150 millones en su primera temporada como jugador blanco y siendo clave para que Emirates entrara como patrocinador principal en 2013, pagando 25 millones, más que BWIN, y renovara en 2017 por más de 70 millones anuales. Hoy, esa futura renovación a abordar en los próximos meses tendrá a Mbappé, Jude Beningham, Vinicius y demás como armas de negociación. Este pasado febrero, y coincidiendo con las informaciones de que Mbappé ya había acordado su contrato para vestirse de blanco, el Real Madrid anunció un acuerdo global con HP, la gran tecnológica estadounidense, la primera marca que ocupa el espacio de la manga de la camiseta madridista y lo hará hasta 2027. Se calcula que el contrato ronda los 20 millones anuales, un ingreso extra con un activo que hasta ahora no estaba siendo explotado, como tampoco la ropa de entrenamiento y los apellidos comerciales del estadio en la ciudad deportiva, cuyo valor hoy ya sería superior, no solo por los títulos conseguidos, sino por ese ecosistema digital que está conformando y en el que los jugadores tienen un papel importante para adaptar el discurso del club blanco al lenguaje de la generación Z. Pues que se han dado cuenta. Y además, a lo mejor hay algún número erróneo, tal, a mí me suena que lo del patrocino de HP es algo más de dinero, pero bueno, quiero decir, estamos hablando de un contrato que se va a ir a cerca de 100 millones de euros por poner HP en una manga. Es una barbaridad. Es un dineral, ¿no? Entonces, que te puede bailar algún número, sí, pero que se han dado cuenta. Y Florentino Pérez, cuando llega en su segunda etapa, se encuentra con un club que Ramón Calderón lo llevaba camino a la quiebra directamente y a la disfuncionalidad más aberrante, ¿no? Porque Ramón Calderón hizo un trabajo nefasto. Por eso es tan importante la figura de un buen presidente en un club como el Real Madrid. Y volvió a apostar por lo mismo. Grandes jugadores que atraigan las marcas y que se empiece a mover el dinero. Aprendiendo, repito, los errores del pasado. Cristiano Ronaldo, cuando viene, es galáctico, sí, pero es un galáctico que tiene por demostrar su mejor versión. Y cuando Cristiano Ronaldo empezó a demostrar su mejor versión, empezaron a llegar las Copas de Europa. Por las Copas de Europa empezó a llegar el dinero, empezaron a llegar otros grandes jugadores, empezaron a llegar las marcas. Ahora las marcas se pegan por llegar al Real Madrid. El Santiago Bernabéu es una máquina de hacer dinero y Florentino Pérez ha construido en poco más de una década el proyecto más sólido del mundo del fútbol a nivel deportivo, a nivel económico, a nivel social y, lo que es más importante, hasta los antimadristas se han dado cuenta de que no era el Joker la máquina de ingeniería negocial que ellos se pensaban y que iba a llevar al Barça a otro estatus. No, no. El modelo que hay que copiar es el de Florentino, pero le hace falta. La cabeza de Florentino, y solo la tiene Florentino. La capacidad de seducción de Florentino, y esa la aporta, ya te digo yo, que no la tiene. Y el hecho de que los jugadores quieran ir a un gran proyecto. Ir al Real Madrid es algo que siempre apetece. Ir al Barça, no tanto. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.